Ok No se vayan a matar Hay un mutilador aqui we Donde? Donde? Que vergas es eso? Ah es el mutilador de cerquitas pero haciendo ataques Que los habia matado a todos Desde lejos Como megaman we Cual pinche kamehameha Esta cargando poder como megaman Ah mira son la caja misteriosa wey Que chingas Que chingas Que chingas es eso A ver Ah ya no tengo 9.50 Goca 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 compra tu caja misteriosa A ver que te da Venga amigo ven 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 Que le da que le da ¿Dónde esta aqui planta wey? Ahhhh Iralo El consentido Mira luego 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 del pinche consentido del juego Ah si esta bomba reta la verga No chistoso wey Es que ya trae uno en la mano wey No 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 Pues ya lo dejo en el piso wey Agarralo si lo quieres esta en el piso wey Aqui esta wey Esa era la que ya traia wey En la que tu traias Si wey ya la habia comprado el goca wey Por eso que si tu querias comprar esa madre estupido Osea que si tu querias el sniper A esa me refiero chingas No 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 no